Fue Cienfuegos la segunda plaza hasta donde llegó Manteca, la obra del dramaturgo cubano Alberto Pedro, que luego de haberse escrito hace más de 30 años, aún conserva una vigencia total. Mantener viva esta puesta en escena es orgullo para los actores de Tebas Teatro. Lo más importante que tiene la obra es primero que es una obra cubana, muy cubana, muy criolla, y entonces es una problemática de asuntos que estuvieron vigentes en los años 90 cuando la escribieron y que ahora se han refrescado de alguna manera por toda la crisis que tenemos. Nuestro director Alberto Sarraín, conjuntamente con nosotros, decidimos no hacer el texto original, no cambiarle nada. Realmente los que pudieron presenciar la obra aquí en el Tomás Terri, les podemos asegurar que es justo el texto que escribió su autor. Allá en La Habana el público lo cogió muy bien, evidentemente aquí también, ayer vino público, hoy también, así que te digo, fue una elegancia poder hacer la obra y mostrarla aquí en Cienfuegos, que es la segunda plaza donde se hace la obra. Disfruto mucho haciendo el personaje de Pucho porque, o sea, logro decir muchas cosas al público que a mí me interesa decirles, desde el texto y detrás de lo que hay en el texto. Yo creo que eso es una de las magias que tiene la obra de Alberto Pedro y que se lo voy a agradecer que me hayan confiado a este personaje siempre. Luego de un proceso relámpago como lo llamaron sus protagonistas, con la dirección de Alberto Sarraín, lograron exponer sobre las tablas la realidad y la familia cubana identificada en los personajes de Pucho, Celestino y Dulce. Trabajamos un poquito sobre el doblaje y mantener un poquito las mismas condiciones de partitura para los dos, pero siempre tratando de que cada cual, bueno, como que fortaleciera su propio equipo y así fue el proceso, fue un proceso verdaderamente muy rápido, pero muy agradable y donde, bueno, por lo menos en el equipo donde estábamos, y creo que el otro también, creamos casi una familia. La pieza escogida por Tebas Teatro es considerada clave en la contemporaneidad de este arte en la isla. Alien Armas Enríquez, Notizur.